Para ti me quedó cáncer, recordemos que estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos, cáncer, desbalanceado, esta semana está así como tormentosa, vienen así, pídele a tus eguns, a tus muertos, esa sabiduría, ese entendimiento para que sepas de dónde, en dónde estás y hacia dónde quieres ir, personas que se voltean en tu contra, así es que cuidado, no le des la espalda a nadie porque andan cosas lucubrando detrás de ti, así es que que Dios te quite o que el universo te quite tus enemigos por delante y por detrás, así es que haz un estado de conciencia para que te purifiques, cáncer.